Bienvenidos al tutorial para la edición de la primera sección del curso. Para comenzar nos dirigimos a la rueda de administración y allí seleccionamos activar edición. Esto nos permitirá realizar cambios en el aula. Para modificar el título general nos dirigimos al lápiz, modificamos el texto y presionamos enter. De este modo quedará guardado el texto. También podremos hacerlo dirigiéndonos a editar y luego a editar sección. De esta manera no solo podremos cambiar personalizando el título del curso haciendo clic siempre primero en personalizar, sino que además podremos insertar una imagen de portada y redactar el texto de bienvenida con los objetivos del curso. Para insertar nuestra imagen nos dirigimos al icono de imagen que aparece en la barra superior del editor de textos. Allí seleccionamos buscar o cargar una imagen y luego seleccionar archivo. De este modo podremos seleccionar la imagen de portada dentro de nuestro explorador. Presionamos abrir y veremos el título abreviado aquí al lado de seleccionar un archivo. A continuación presionamos en subir este archivo y veremos una previsualización de nuestra portada. Seleccionamos insertar y luego ok y así podremos ver la portada de nuestro curso. Para que ella se adapte al tamaño del aula y luego a la apertura del bloque izquierdo, nos dirigimos hacia la ampliación del editor de texto y allí al editor de html. Hacemos clic y podremos insertar aquí al lado de las medidas de la imagen una pequeña línea de texto que dejaremos pegada en la descripción del texto para que este código le indique a la imagen que se adapte a las diversas pantallas. Presionamos actualizar y de este modo habremos seleccionado la portada para nuestro curso. A continuación podremos redactar el texto de bienvenida del curso incluyendo los objetivos y para finalizar presionamos en el botón guardar cambios. Así veremos el primer elemento de nuestra portada guardado ya en el aula virtual.